Bien, nos vamos a revisar temas políticos. La candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matei, reforzó sus críticas a la oposición por el caso Cascadas. Flavia Cordel ha estado reporteando este tema y nos entrega a contar ahora mayores antecedentes. Hola Flavia, buenas tardes. Buenas tardes, Catia. Sí, durante la mañana de este viernes la candidata de la Alianza, Evelyn Matei, se reunió con un grupo de adultos mayores y durante esta actividad volvió a recordar las propuestas que ella tiene para este segmento de la población. Fue enfática en señalar que una de sus propuestas es aumentar las pensiones, pero también anunció que los adultos mayores, si ella sale electa presidenta de la República, estarán exentos de pagar las contribuciones. Obviamente a los adultos que sean parte de la clase media y que tengan una sola vivienda. En relación a esta materia también le hizo un llamado al presidente Sebastián Piñera. Le dijo que por favor él envíe un proyecto de ley sobre esta materia, sin embargo aseguró que si no se alcanza a hacer durante este gobierno, ella lo hará si es que sale finalmente electa mandataria. También hizo una comparación con la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Dijo que ella prefiere que los recursos sean destinados, por ejemplo, a aumentar las pensiones o a que los adultos mayores queden exentos de pagar las contribuciones, a darle educación gratuita a todos los chilenos. Pasemos a escuchar las declaraciones de la candidata de la Alianza, Evelyn Matei. Hay muchos adultos mayores, un millón y medio de adultos mayores, que son dueños de sus casas, donde viven. Y muchos de ellos no pagan contribuciones porque están exentos. Pero acá, por ejemplo, en este barrio, en Independencia, esto es clase media. Sí tienen que pagar contribuciones. Y muchas veces terminan teniendo que pagar, teniendo que vender la casa, porque sencillamente no pueden pagar las contribuciones. Por eso es que nosotros queremos anunciar que en nuestro gobierno los adultos mayores van a estar exentos del pago de las contribuciones. Durante esta jornada, la candidata de la Alianza, Evelyn Matei, volvió a reiterar la preocupación de las inversiones de las AFP en la sociedad de Escazcada. Pasemos a escuchar las declaraciones sobre este tema de la candidata Evelyn Matei y la respuesta del diputado de la AC, Gabriel Silver. Yo solamente quiero señalar que cuando la superintendencia le pidió a una empresa chica, Felices y Forrados, que diera la información de cómo le había ido a los afiliados, con la información que daban, ¡uy! Saltaron todos los parlamentarios de la concertación. Que esto era inaceptable, que cómo, que la superintendencia... Y lo único que se le pedía era información. Y ahí saltaron todos. Ustedes podrán revisar los diarios. Cómo citaron a la superintendencia, la trataron pésima, al subsecretario, hablaban en los diarios, iban a la televisión, a todas partes. Y ahora todos calladitos. Calladitos, calladitos, calladitos. Aquí veo más bien una cortina comunicacional. Esto de lanzar la pelota para el córner, para evitar obviamente que la atención se centre en ella. Nosotros sí, esta semana vamos a pedir explicaciones al gobierno. Como digo, hay mucha diletancia. Hay una actitud más bien de defensa de la administración Piñera para no verse mezclada respecto de las acusaciones de Ponce de Leroux directamente contra la persona del presidente. Y como digo, queremos que el Consejo de Ofensa se haga parte. Y nosotros, como nueva mayoría, también pensamos presentar una comisión investigadora para ver cómo han reaccionado nuestras instituciones frente a un caso tan sensible y tan emblemático, porque afecta directamente a las pensiones de muchos chilenos. Según la última encuesta CEP, la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, tiene una amplia ventaja sobre los demás candidatos. Michelle Bachelet, según esta última encuesta CEP, estaría seguida por Evelyn Matei por 33 puntos. Según los datos que arroja esta medición, podría haber solamente una vuelta, los resultados de las elecciones podrían definirse en la primera vuelta el 17 de noviembre. Sobre este tema también se refirió el diputado de la DC, Gabriel Silver. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Acá efectivamente es paradójico cómo ver la derecha. Está dividida. Vemos hoy día prácticamente dos candidaturas de derecha. Vemos obviamente desde el punto de vista territorial cómo los candidatos parlamentarios de la Alianza ya defienden solamente la plantilla parlamentaria de sus respectivos partidos. Muy pocas imágenes, en este caso con su abanderada presidencial, tratando de desmarcarse de lo que va a ser un papelón del punto de vista electoral. Y la propia candidata ha comenzado, a mi juicio, a hacer actos fallidos que acreditan desesperación al intentar, como digo, descalificar a las otras candidaturas sin ahondar en los méritos propios, que es lo lógico y lo que espera uno en una candidatura presidencial. La candidata de la Alianza, Evelyn Matei, le restó validez a la encuesta CEP. Y aseguró que durante las próximas dos semanas que quedan de campaña, ella continuará trabajando y es enfática en señalar que ella cree que sí habrá una segunda vuelta, tal como lo han dicho también desde su comando presidencial. Importante también contarles que durante esta jornada la candidata también se refirió al conflicto que tuvo con Franco Parisi y a las declaraciones que dieron desde el comando del candidato independiente donde acusan a la Alianza de una maquinaria para perjudicar su campaña. Por supuesto, la candidata de la Alianza, Evelyn Matei, desmintió estas acusaciones. Nosotros les estaremos contando las informaciones que vayan ocurriendo durante la tarde en el ámbito político. Cati. Claro, solo 16 días quedan para las próximas elecciones. Se intensifica la campaña y, por supuesto, también las declaraciones y las apreciaciones entre un candidato y otro, tal como lo veíamos también en tu reporte. Gracias, Flavia. Buenas tardes. Buenas tardes.